Damos la más cordial bienvenida a nuestra amable audiencia, que es el motivo del cual en este canal de YouTube realizamos estos programas. Te invitamos a que te suscribas si aún no lo has hecho y le des clic a la campanita para que así se abran las notificaciones a los próximos videos. Hoy es julio 27 de 2021 y ya nos estamos acercando cada día más a ese proyecto trazado desde el principio de año. Te invito a que contactes nuestras fundaciones de Cosa Nago en Colombia 311-389-4083 o Togeder Roy en los Estados Unidos al 404-585-1475. Déjanos saber cómo podemos ayudar a gestionar tus emociones y centrarte en tu ser o como el tema de hoy es cómo entender que en el mayor esfuerzo que tú haces hay cosas que no salen como lo habías planeado. Hoy es la oportunidad que también nos contaste para que nos dejes saber cómo puedes ser parte de nosotros a través de tu profesión, disciplina o conocimiento, o tal vez con tu talento, tiempo y dinero. Fundamental para nosotros realizar nuestros proyectos de vida, proyectos que van en beneficio de la comunidad. Eso hará la diferencia en tu donación, pequeña o grande, transformar las vidas de los demás. Algunas veces nosotros queremos hacerlo mejor y damos el mejor esfuerzo de nuestras vidas en la preparación, en la consecución de nuestros proyectos. Y muchas veces queremos preparar, bien sea un juego en el deporte, una pieza musical, tal vez un concurso, una entrevista de trabajo, etc. Y no nos sale como debe de ser. Y eso nos puede frustrar, porque muchas veces es lógico que nos sintamos frustrados, pero cuando no nos preparamos, ni siquiera muchas veces no logramos hacer unos esfuerzos. Que vengan las cuestiones malas y que no nos salgan nuestros proyectos tal como lo trazamos, cuando no se preparan, pues es apenas obvio y de lo esperado. Entonces, ¿qué es lo que pasa y sucede? Cuando sí me hago ese esfuerzo y preparo, entonces, y nos esforzamos demasiado en lograr el resultado deseado. Entonces, en ese momento, tenemos que pensar algo. Yo no puedo controlar todas las circunstancias y todo lo que hay a mi alrededor. Lo que sí puedo controlar en el momento es mi pensamiento, mi comportamiento y mis sentimientos. Eso lo puedo controlar. Pensamientos, sentimientos y comportamiento. ¿Para qué? Para que en el momento en que algo no salga bien y si yo me he preparado, pueda comprender que hay ciertas circunstancias que atenúan a ello. Como en el Evangelio de hoy, que aunque tú no seas creyente, católico o cristiano, San Mateo nos trae algo importante. Y es que cuando hay una cosecha y se mete la cizaña, que es parecida al mismo trigo, entonces va creciendo juntos. El problema es que tenemos la tendencia acelerada de destruir a la vez la maleza y arrancamos también el trigo. Jesús da un consejo muy sabio. Hay que esperar que ambos crezcan para poder desechar y sacar y separar la cizaña de la semilla. O del trigo. Por lo tanto, cada vez que te suceda algo, date espera. No le des largas a esa frustración o a ese pensamiento negativo que te viene por X o Y circunstancias. Es importante que en ese momento consideres que vendrá algo mejor, pero siempre y cuando tú des al tiempo la espera. O el que cree en Jesús, que Él pueda dar otro momento oportuno para comprender la verdad. Recuerda tu donación. Vea nuestras páginas web ecosanagua.com, toguederroyo.com, para que veas las maneras como puedes ser parte de nosotros y nos puedes ayudar. Recuerda que estoy orando por ustedes. Oren por mí y Dios los bendiga con la paz.